Wilber Pérez del Movimiento 16 de Marzo afirma que el gobierno quiere callar las voces de aquellas personas que no las apoyan. Esto al referirse al embargo de la DGI a Canal 12 y afirma que es un acto de represión. Queriendo callar los canales de televisión como el Canal 12, que es un medio que transmite la verdad y la realidad de lo que pasa en Nicaragua. Entonces el embargo que le han hecho al Canal 12 es claramente un acto de represión para callar, para que no siga transmitiendo. No sabemos si se lo quieren robar, así como hicieron con el 100% Noticias, el canal se lo quieren robar o que están buscando cómo sacar dinero a costa de los canales de oposición o los canales que transmiten la verdad. Porque la verdad es que aquí son pocos los canales que son objetivos y que están transmitiendo la noticia real de lo que está pasando dentro de Nicaragua. Claramente vemos aquí la intención del régimen de callar esas noticias, de aplacarlas y crear un ambiente de ellos de normalidad supuestamente en el mundo paralelo en que viven. Y enviar ese mensaje a las organizaciones internacionales para que les suspendan todo tipo de sanciones. Pero la verdad es que ya esto no pueden engañar a nadie. La verdad es que aquí en Nicaragua todo el mundo sabe lo que está pasando en el mundo entero, en las organizaciones, en los demás países. Pérez agrega que callar Canal 12 es silenciar la voz de la población. Canal 12 es un canal que anda entrevistando a toda la población, pues sin distingo de color, sin distingo político. Sin embargo, quieren callar esas voces y uno de los últimos canales que nos queda al pueblo de Nicaragua de escuchar la verdadera noticia. Entonces, si el gobierno calla Canal 12, entonces nos está callando la voz al pueblo, al pueblo y le está robando a los periodistas el derecho de su trabajo de informar la noticia de lo que pasa en Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.